¡Gracias! 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 Bien, proclamada, soñada, esperada, ¡gay y laativas segn 사람 de libertad! fuera 고려 de deportación para todos los países y también el favorito de la mesa general, Roberto Becchi. Nosotros, Marco Giovanni Arturo, sostituimos por el gran canciller y nos decimos la conozca a todos los presidentes. Si orgulhamos de proclamar un área para el mundo de 2011, la suerte de hoy, la suerte de hoy, la suerte de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Aquilla con eleven! ¡Forte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Can ja! ¡Gracias a venини! ¡Gracias a ven isom grandfather! ¡Gracias! 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 ¡No puedo pagar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Atención! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Largo el sindaco, eh! ¡Largo el sindaco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Chao! Volevo salutare la mamma e papá. ¡Chao mamá! ¡Gracias! 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 ¡André! ¡André! La próxima la la voy a preguntar. Va bien.